Aquí vemos la cuadrilla sembrando ya, vamos por esto, estas calles un poco escadrosas de San Antonio abajo por cierto Un caballero Un caballero Un caballero Un caballero Un caballero Vamos a ver como pasa esta pica por aqui que estas acostumbrado a andar en estos caminos feos No hay para dejar las cargas arradas por el cuidado. Increíble, pero hay unas viviendas de puro adobe, bastante alejadas de los caceríos. Vemos aquí una casita sencilla, pero nada mejor que vivir tranquilamente en un lugar como este. Con mucha vegetación alrededor. Y aire muy fresco. Y arriba, aquí otra vez. ¿Ustedes van a gastar un poco de tiempo? ¿La dama? ¿La otra tenés? La golpea. ¿Eh? La golpea. No. Una casita más. La otra, el zaparro. No, si volviera. Aquí vamos a traer una, bueno, nosotros, mi papá y yo vamos para el médico. Que lo vea un doctor porque está mal de salud. Por aquí va en la cabina. Y el dueño del vehículo va a traer una vaca. No vamos a poderla filmar porque ellos se van a quedar y nosotros vamos de largo. No, 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 no aquí va a fumigar el señor ya, para sembrar la milpa un árbol de fuego 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 vamos a seguir filmando aquí sobre estos chargos aquí estamos a unos cuantos kilómetros de la plain por allá va un señorón con un cuerpo en la mano y atrás traemos cola también vamos a mostrar que traemos atrás la vacía la vacía parece que es una vaca muy arisa pero que no la podremos ver porque como dije vamos de paso ahorita vamos a la cara sucia a que el doctor vea a don Croylan a mi padre está un poquito mal de salud entonces vine yo ayer este día este día decido llevarlo allá porque es necesario aquí vemos el comercio de la leche aquí vemos el comercio de la leche aquí vemos el comercio de la leche y vemos y vemos llenando sus barriles hay muchachos de caballo trajeron su cántaro de leche los que andan en el vehículo se lo compraron y vemos y además que no hay que tener emergencia el enfermo ya hubiera muerto el enfermo y anda conociendo por donde salía a bajar que no se va a componer y vea si no se va a ir y vea si no se va a ir Enfermedad es que un poco de distracción necesitan. La plantación de huerta. Y andamos explorando campos desconocidos. Para ser honesto, no había pasado ya por acá. Ahí vamos a entrar, miradme la llave. ¡Mira recto! Puro conejo corrido. Aquí va mi mamá con su superguerro. Para que no le despeine el viento. Ni pensamos que íbamos a andar aquí en esto. Charrales. ¡Miren! ¡Miren! El pollo que hay aquí, ven. Ojalá que no. Que no perdamos ni un diente. Después vamos a lucir igual que la tenchis. Con dientes de madera. Con dientes de madera. ¡Felices tu sí! ¡ 직 ¡Ajá! Sí, sube. Es de doble. Si estaba empachado, ya me va a ir el empacho. ¿Crees que no nos va a ir el empacho con esto? ¡Ah, cómo no! Para sacar el café. Se nos va a salir el aire de los músculos. Bueno, esto es para los que creen en el empacho. Yo no. Y lo del aire en los músculos también es... es nada más una superstición. Un saludo a Charlie. En el cual nos reímos mucho por lo del empacho y del aire en los músculos. Es cuando uno dice agarre aire. Lo cual, él dice que no es así. Y yo le creo mucho porque él es doctor. Ya ha entrado carrito aquí. Ya ha entrado carrito. ¿Aquí? Sí. 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 No. No. ¿Qué es la vaca? No, no, hombre. No la puedo amarrar. Dice don Emilio que esta bien corta la vaca esta. Y aun así corríe rápido. Es tremendo. Los de narices están allá. Ahí están los borregos. Opile, güey, le llaman acá. Ese que esta allá es. Saqueo. Esa es. Está bien bonita. Esa de aquí. Esa es caballera de aquí. Si vayas de aquí. Si vayas de acá. Si vayas de acá. Si vayas de acá. Si vayas de acá. Es un falso de aquí. No. Llegó el transporte de la vaca. No quería irse en vehículo. Hoy le va a tocar. A la vaca no le ha gustado ver. El carro. No. No quiere irse. ¿Qué? Cambiamos uno amarillo que anda allí, ve. No le gusta eso, güey. Acá no pude la cara ayer con él. Ese se río. Ya está amarrado. Ya está amarrado. No me gusta. So. No me gusta.